hola muy buenas noches a todos los amigos que vengan a ver este vídeo venirles un poquito no a compartir lo que hemos estado haciendo en el coin poker hace unos días bueno ayer subí mi registro como registrarme en esta plataforma de poker totalmente criptográfico en el cual es también pues descentralizado la verdad es que estoy muy contento por los resultados porque porque a mí me gusta jugar un poquito lo que es el texas holden y pues encontramos esta opción con la cual podemos jugar e invertir con cripto monedas no con un token llamado chp vean en esta parte de aquí ya cuántos de hp tenemos ocho mil ochocientos noventa y cuatro en poco tiempo jugando la verdad es que está muy interesante este tipo de juegos ahorita me encuentro precisamente en un torneo en el cual invertimos para poder entrar 500 chp fue la el valor de la entrada de este torneo me costaron 500 chp ya hemos avanzado tenemos tengo ya rato jugando este torneo esta es la mesa final pues había más jugadores pero pues se han ido eliminando eliminando ayer también un torneo en el cual por ahí ganamos bastantes de hp y pues contento vamos a retirarnos de esta mano no contentos contentos déjenme les enseño los datos de este torneo bueno ahorita que vamos a no vamos a jugar le voy a enseñar los datos de este torneo este torneo entramos 13 personas ya nada más quedamos cuatro aquí estoy yo en segundo lugar el tal amigo o huevo en primer lugar al primer lugar le van a otorgar cuatro mil perdón al primer lugar le van a entregar cuatro mil chp al segundo lugar dos mil cuatrocientos ayer nos ganamos nosotros dos mil cuatrocientos en un torneo y el tercer lugar mil seiscientos entonces nada más se elimine uno más de esta mesa y los tres que quedemos ya vamos a quedar ganadores vale pues esperar esperar cómo se dan las cosas en este torneo y todo la verdad es que nos ha ido bastante 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 bien nos ha ido bastante bien miren ya empezamos nosotros con dos mil ex y pueden ver el vídeo pasado porque ya tenemos póngale empezamos nosotros con dos mil dos mil doscientos CHP y ahora ya tenemos ocho mil ochocientos ocho mil ochocientos tenemos cuarenta y cuatro cuarenta y cinco dólares bueno los 500 que tenemos invertidos si llegamos ahorita a los diez mil CHP miren vamos a tener cincuenta dólares no cincuenta dólares en menos de que les gusta 30 horas 24 horas la verdad es de que aquí está la moneda vean cómo ha subido cómo da sus baldazos subió y cayó subió y cayó miren acá el precio cero punto cero 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 cincuenta y tres veintinueve muy contentos yo muy contento la verdad muy contento de estar participando en esta plataforma de póker totalmente que corre en la blockchain y es totalmente descentralizado ahora a quien le gusta este tipo de vídeos habrá quien no le gusta este tipo de vídeos yo los entiendo pero pues bueno esto a mí me gusta hacer y me gusta jugar el texas holden lo estaba jugando yo en póker stars yo lo juego en póker stars con dinero ficticio porque porque no tengo yo la oportunidad la oportunidad de poder fondear mi cuenta de póker stars que es bueno que jamás lo hice me salía bastante 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 caro fondear mi cuenta de póker stars por los y que se cobran dinero fiat y la verdad en el coin en el coin porque he encontrado pues la opción que yo estaba buscando la opción que yo estaba buscando de verdad a veces uno no pues se pone un poquito a pensar no que ya en los proyectos que podemos encontrar tanto en las hoy como en los toque los proyectos que tienen detrás todo este tipo de cripto monedas nos pueden ayudar bastante en nuestro día a día bastante nos pueden ayudar en nuestro día a día cosas que hacemos cosas que hacemos eventualmente pues deberíamos de buscar la forma de llevarlo a nuestro mundo es a nuestro día a día totalmente cristo no pero pues bueno a veces tenemos el desconocimiento y afortunadamente bueno para no darle tanto choro como les digo a veces tenemos el desconocimiento pero de repente se nos presentan se nos presentan estas oportunidades vean vamos a retirarnos de aquí si llegase yo a ganar en primer lugar este torneo pues ganaría cuatro mil chp que tienen un valor de 20 dólares señores si me llevo este torneo me gano 20 dólares si quedo en segundo lugar son dos mil cuatrocientos chp 12 dolaritos y en tercer lugar cuánto quedamos queda déjenme el reviso de nuevo si quedamos en tercer lugar de el torneo mil seiscientos mil seiscientos chp vamos a ponerle aquí perdón mil seiscientos ocho dolaritos participamos 13 y este ya nada más quedamos cuatro esperando a ver quién es el siguiente eliminado bien me voy a ir con todo contra este amigo me voy a ir voy a pagar vamos a ver qué es lo que tiene tendrá unas algo así salen las cuinas par de cuinas contra par de cotas vamos a pasar vamos a ver qué nos dice nuestro amigo por aquí vamos a poner 800 ver si va vamos a ponerle mil seiscientos mil seiscientos vamos a apostar de mil seiscientos estas son fichas las que estamos apostando vamos a ver que tenía aquí nuestro amigo wow tercia el último 4 le dio la tensión y este cuate no pero bueno no fue tan duro lo pudimos haber sacado no se logró perdimos algunas fichas en entrar a participar en esta en esta mano ocurrió con mucha suerte par de cuatros contra par de de jotos la verdad es de que si corrió con bastante suerte pero vamos a jugar un poquito con prudencia aquí tuviéramos un par de nueves aquí nos va diciendo vean en medio de la en medio de la mesa y dice par de nueves ya tuviésemos par de nueves con proyectos de escaleras sí sí pero no no se hubiese logrado nos hubiéramos quedado con un par de nueves cualquier par de cuinas cualquier par de 10 es nos hubiese ganado pero bueno iré ganó con un par de ocho hubiéramos ganado esta mano si hubiésemos participado pero bueno siempre es bueno jugar en las vamos a participar a ver que nos arroja las primeras cartas par de 10 es está ahí el rey que nos hace un poquito de mosca y vamos a jugar para la gente que no sabe jugar un poquito del texas holden este ya trae algo relacionado con el 10 no voy a ir también le pueden servir un poco estos estos juegos que estoy enseñándoles por aquí no ojalá y no quedemos en cuarto lugar en cuarto lugar no ganamos nada podemos ganar como ya vieron ustedes de 8 12 o 20 dolaritos en esta partida y la idea es esa no vamos a pasar ojalá y caiga un enflo para de treces vamos a pasar a ver que nos arroja aquí nuestro amigo nada proyecto de color se asoma con los diamantes pasamos y pues bueno vamos a ver y tenemos que ir traemos un parecito y vamos a pasar que nos arroja el amigo y ganamos ganamos esa mano ya tenemos 26 mil fichas estas son fichas a 25 mil 45 mil y 31 mil están repartidas más o menos no y le entraremos proyecto de color por aquí en las vamos a ver que nos arroja lo y lo pronto vamos a pasar vamos a retirarnos que entre ellos se agarren de se den un buen encontronazo vamos a ver y por aquí puede ya venirse la oportunidad de que alguno de ellos se nos vaya no 25 mil va con todo y le paga rey 6 adiós señores quedamos ya entre los tres los tres ganadores de este pequeño torneo y ahora ya jugamos un poquito más tranquilos rey contra quina damos proyectos de color pero ya no se va a dar el proyecto de color 1.600 para darle proyecto de color así puede ser para él acaba de pasar pasamos también 7 8 vamos a ver que va va con 1.000 pagables vamos a ver que traía 2910 para ya par de 10 es no bueno le digo ya jugamos un poquito ya cuando nos quedamos nosotros ya aseguramos como ven mínimo estos 8 dolaritos en 1.600 CHP que son muy buenos la verdad con muy buenos ya vamos a quedar con más de 10.000 CHP mi intención también es jordear este token no tenerlo jordeado tenerlo guardado estoy dando seguimiento al movimiento del mismo token y pues no sé yo creo que a medida de que también la gente venga participe también guarde algunos tokens de estos no es no es tan necesario venir y jugar ustedes no quieren venir a jugar pues no lo hagan no jueguen nadie les obliga a venir a jugar también es un riesgo son juegos de azar y yo creo que así lo debemos de entender lo debemos de ver pero pues si quieres divertir un poco tienes la posibilidad de invertir un poco en estos tokens pues mira carta alta rey vamos a buscar el proyecto de color por ojalá por ahí nos caiga un más 9 y tenemos la escalera perdón proyecto de color la escalera nos acaba de caer el 9 hemos hecho escalera y aquí es donde tenemos 6.000 6.000 fichas apostadas vamos a apostarle 3.000 es la mitad del bote prácticamente y me paga no y hemos ganado ganamos esta mano 27.000 fichas 29.000 tenemos el las vamos a jugarles 72.000 a medida que va avanzando el torneo las apuestas obligadas la ciega grande como la ciega pequeña y las obligadas pues van aumentando en valor entonces llega un momento en que pues tienes que jugar o las mismas apuestas te van comiendo no el bote vamos a apostarle no sé que tenga un par de cuartos ganamos con el puro as carta alta bueno pues pares de los nueves perdón y la carta alta con el as hemos ganado pero este con mil fichas nos hizo asustar 4 y 5 del mismo palo vamos a apostar vamos a jugar aquí hemos venido a jugar 4 y 5 no se vislumbra gran cosa vamos a pasar a ver que nos dice este amigo tenemos un par de cuatros pasamos y vamos a apostarle 3.600 ¿no? y nos va y nos va para allá para allá escalera no par de reyes perdón par de reyes corto con 10 vamos a ver traemos la ciega chica nos sale la mitad ya pagamos la mitad pagamos para completar la apuesta y tenemos escalera señoras y señores vamos a darle 1.200 wow este es peligroso porque no sabemos si traerá un queen a 8 imagínense si traeciera el un queen a 8 pues ya tendría el full house y cae el as no creo que la mano es ganable vamos a ir por 4.800 a ver si paga o no fue entonces ganamos el bote la verdad es que tienes que ir conociendo a la gente con la cual estás jugando para mí estos dos amigos tanto Picon Picon666 como Huevo el amigo aquí Huevo juegan muy conservador si arriesgan un poco bueno los tres en general estamos jugando muy conservador no sabemos en qué momento pues no o sea no nos estamos yendo bueno aquí ya me hace quedar mal huevo se va un poquito elevada la apuesta pero es lo que es a lo que me refiero no cuando alguien ahorita de estos dos compañeros o un servidor vean aquí ya no fueron porque no trae nada qué quiere decir que están cuidando mucho sus cartas están cuidando mucho el juego no voy a ir por 6.9 o sea prácticamente cuando le vas es porque ya traes algo o pinta para un buen juego traes una carta alta traes proyectos de color entonces es entonces es miren aquí ya él trae algo no trae entonces más vale huir huir un poquito pero bueno vamos a esperar ojalá podamos en este vídeo que se logre ayer les digo que de en segundo lugar me gané dos mil dos mil en la que a nuestro amigo va con todo ahora le voy a ir me gané dos mil cuatrocientos en un bote he estado jugando en las en las mesas libres y también ahí me ha ido muy pero muy 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 bien la verdad es que sí miren en estas en estas mesas de cash me ha ido muy pero muy 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 bien tenemos ocho mil ochocientos y pues nada gracias a la gente que se registró tiene programa de referidos y necesitamos personas son muy poquitas las personas que vienen y juegan por eso yo creo que ahorita hay mucha oportunidad para la gente que quiera aprender a jugar hay torneos gratis también eso miren este que está aquí el privy satélite ayer yo lo jugué en este fue este lo jugamos gratis este que está aquí lo voy a enmarcar este que está aquí se llama flyby satélite este que está aquí constantemente se está jugando al término al término de nos registramos ciento cincuenta personas ayer de las ciento cincuenta personas llegamos a la mesa final de seis personas en esa mesa final un servidor cuando eliminaron al primero de los seis nos repartieron a los cinco el premio fue una entrada a un torneo como el cual estoy participando que es este miren este que está aquí es el que yo estoy participando entonces estas dos mil quinientas de premio quedaban en este nos lo repartieron entre los cinco por los quinientos de entrada para este torneo y después de que ya jugamos ese torneo yo quedé en segundo lugar estamos jugando ahorita este torneo vamos a ver cómo nos va estamos en un descanso ahorita en el torneo se acaba de poner un descanso de cinco minutos y ahorita regresamos bueno regresamos del descanso vamos a jugar esta mano la primera mano después del descanso y vamos a ver tenemos tercia de haces creo que aquí vamos a bloquear un poquito que no tenemos nada a ver que nos avienta aquí nuestro amigo a ver si nos quiere asustar nos aviente unas cuantas fichas y vamos a esperar un poquito vamos a apagar al rey al rey pasamos el amigo si si él tiene entre sus cartas un rey ha de estar confiado de que cayó el rey y tiene una buena mano entonces vamos solamente a pagarle híjole ahí vamos a apostar un poquito vamos a poner unas ocho mil fichitas y nos pagan y se gana este tipo de mano gracias a nuestro amigo o huevo como se hace llamar aquí nos retiramos vamos a jugar esta mano bueno para la gente que no conoce lo que es esta modalidad del póker muy sencilla se llama Texas Holden pueden ustedes googlear para ver las reglas pero es muy sencillo se trata de por lo menos en esta aplicación son mesas de seis jugadores a cada uno de los seis jugadores pues nos reparten dos cartas con esas dos cartas estas que ven ustedes por aquí ustedes son los que los que juegan estas dos cartas una vez que te reparten las cartas el croupier te te arroja te arroja te arroja las tres cartas al centro y la idea es de que con las cartas que salen al centro y las dos cartas que tú tienes hagas el mejor juego posible y en base a eso pues tú vas a ir apostando y jugando con los participantes básicamente de eso se trata este juego para la gente que no conoce la baraja este tipo de baraja es la baraja francesa y puedes ganar con carta alta una carta alta puedes ganar luego la segunda manera de ganar es con un par dos pares tercia vamos a apostar aquí tercia después de tercia escalera después de escalera después de escalera que sigue flor que la flor es las cartas del mismo de la misma figura después de la flor es el full full house y el full house son tres cartas por decir aquí tres dieces y un par de cinco una tercia y un par ese es el full house después gana el pocket que son las cuatro cartas iguales vamos a irle vamos a jugar cuatro y nueve cinco se acostumbra mil seiscientos a ver si nos va vamos a bloquearle esto es bloquear es engañar un poquito al enemigo a ver si nos salimos lastimados de esta voy a ponerle cuatro mil ochocientos y para detrás vamos acaba de ganar con escaneo ven después del poker sigue la flor real que sería la escalera del mismo color de las cartas y luego la flor imperial la flor imperial sería el color las mismas del mismo del mismo palo las mismas cartas pero desde el diez a las diez foto cuina rey y as esa es la flor imperial la que mata cualquier juego no vamos a irle otra vez aquí a nuestro amigo y tenemos par de fotos vamos a ir a recuperar lo que nos lo que nos ganó en la vez pasada a ver a ver si podemos ahora sí ya no quiso ir más para allá vamos a ir a jugar a jugar un diez y foto tenemos par de diez pero nos asusta un poquito el color y el amigo trae dos cartas de este mismo color de este mismo palo de la baraja o como que tenga una si sale otra pues nos puede ganar un par de diez todavía y tenemos puede tener la escalera puede tener en la escalera vamos a pasar a ver qué hacer no tiene nada pero hay un par de cincos nada más ganamos esta mano esa es la idea no de que uno no sabe qué cartas puede tener el oponente o los oponentes básicamente uno juega con el juego que uno tiene de eso es lo que se trata esto de tener algo de paciencia también de eso se trata los torneos son largos son de dos horas y media aproximadamente no pero bueno miren ya valió mucho la pena este torneo vamos a seguro vamos a a ganar ocho dólares y quizás un poquito más pero bueno ya la suerte nos dirá no si vamos a poder ser parte de o si terminamos en tercero segundo o primer lugar ahorita prácticamente por las fichas que tenemos nosotros estamos en segundo lugar entonces el que va más abajo es nuestro amigo aquí mi micón 666 con 15 mil fichas nosotros tenemos 42 mil y nuestro amigo acá tiene 71 mil lo único que tenemos que mantener es no volvernos locos un poco y mantener esta estas fichas no vamos a jugarle con 3 y 4 no son cartas bajas no pero este vamos a ver que podemos lograr nos retiramos y ya se va con todo vamos a ver si nuestro amigo también le paga le paga vamos a ver si lo elimina uff vean nada más con 5 y 9 y gana por el as nada más esto se pone más 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 parejo más parejo nos iguala casi en fichas y con 666 y le reduce su stock de fichas aquí a nuestro amigo no pasamos rey con 5 nos cae par de reyes vamos a ver a pico que vienta nada yo le viento 1600 fichas se retira y bueno no sé por qué huevo le jugó con cartas tan malas si hubiese preferido con 18 mil fichas a pico 666 que con 29 mil que ahorita tiene pero bueno yo por eso miren adiós 6 y 10 no esta si ya miren as y 2 de el mismo palo vamos a ver se nos si se nos compone aquí algún proyectito de color no par de 7 a la vista vamos a pasar si se adeliese aquí en un 3 haríamos escalera 1, 2, 3, 4 y 5 vamos a buscarle nada más para ver la última carta y vean escalera señores vamos a ver vamos a ver se va con todo aquí el amigo lo malo es que tuviese un 7 o un 3 vamos a ir ni modo decirnos mucha suerte vamos a ver si podemos quitarle algunas fichas aquí al amigo pagamos y full house bueno terminamos en tercer lugar teníamos que ir era una mano muy buena la que teníamos se nos armó la escalera pero también debido a que se nos hizo la escalera pues nos provocó y a él se le armó el full house entonces nos provocó la eliminación de este torneo pero bueno nos llevamos 8 dolaritos 1600 como pueden ver aquí 1600 CHP que es la criptomoneda o el token de el coin pop pero bueno ya ahorita terminamos con 10.494 monedas cerramos aquí mucha suerte aquí a los amigos ya se está yendo con todo con 23.000 miren a ver si paga nuestro amigo Ek no no fue pues bueno cerramos aquí el torneo ya es tarde por aquí son las 12 de la noche del día 17 ya es medianoche y está nuestro usuario la verdad es que nos ha ido muy bien no nos podemos quejar ganamos 1608 dólares y tenemos ya cuántas 10.000 y cuánto en total vamos a ver por acá 10.494 que tienen un valor ahorita ese token vamos a poner aquí 10.494 de 52 dólares nosotros entramos con cuánto enviamos en ethereum a esta plataforma enviamos 0.05 ethereum la verdad muy poquito digamos como 10 dólares o menos de 10 dólares llevamos 42 dólares en beneficios en beneficios en esta en esta plataforma vamos a dejar voy a dejar debajo en la descripción del video un enlace a un grupo para la gente no les voy a dejar enlace para que se registren no lo vamos a hacer voy a dejar un enlace prácticamente para que ustedes vayan y hagamos la gente que quiera entrar entre a un grupo de whatsapp el cual me voy a inventar ahorita y pues pida entrar nos pida nuestro enlace a la gente que está con nosotros registrada en esta plataforma y que juegue eventualmente si nos sigue yendo bien en la plataforma pues les ayudaremos con algunas fichas aquí hay un contador miren de CHP también participamos en las partidas que jugamos en todas las partidas toman algunas fracciones de CHP para repartir entre toda la gente que viene aquí es más que un juego de póker esto es un proyecto basado en la blockchain un proyecto con criptomonedas cual me ha gustado mucho y al cual me tomo el atrevimiento de invitarlo no la verdad es de que sí este me voy a tomar el atrevimiento en invitarles y pues nada por aquí lo vamos a dejar pidan entrar al grupo de de whatsapp para poderles pasar el link con el cual se puedan ustedes registrar vale y cualquier cosa cualquier pregunta pues también la podemos resolver tanto en los comentarios de este vídeo como dentro del grupo de whatsapp si lo hacen dentro del grupo de whatsapp pues va a ser todavía muchísimo más rápido a la gente que ya se registró con nosotros que son algunos de los que están aquí son nueve personas las que están registradas con nosotros pues pídanos entrar a este grupo de de whatsapp del coin pop bueno y lo vamos a dejar muy buenas noches a todos nos venimos con ocho dolaritos en verdad mientras yo juego mientras estaba en el inicio del torneo estaba haciendo mi tarea de jugar mi roller coin y hacía las dos cosas a la vez estaba resolviendo mis faucet y es lo que básicamente hacía con el poker star ¿no? mientras hago todo lo que hago en cuestión de criptomonedas pues me ponía a jugar algunos torneitos algunos torneos de poker y ahora pues vean un poker con un token el token CHP el cual vamos a tener holdeado por ahí vamos a recuperar algo de capital no sé cuando lleguemos a 15 mil pues sacaré 5 mil para ya salir en ganancias pero dejaré 10 mil ahí holdeados y así sucesivamente ¿no? también tenemos y podemos perder estos tokens me queda claro verdad pero este pues nada en 14 minutos se viene este torneo la verdad es de que híjole no sé si jugarlo no sé si jugarlo porque tarda demasiado ahorita hay 26 participantes pero en el transcurso del torneo se van registrando más pueden hacer recompras todavía la gente que pierde puede volver a entrar creo que otras dos veces pueden hacer recompras de saldo y medio complicado ¿eh? es complicado porque si dura un buen rato y lo único que nos van a regalar si quedas entre los primeros 5 van a ser 500 fichas para pero no para el balance sino más bien un ticket para poder entrar gratis a un torneo como este de 500 fichas es lo único que se gana por lo menos es lo que me gané ayer en la noche ¿no? aunque bueno con esas 500 fichas ayer terminé en segundo lugar hoy terminé en tercer lugar en este tipo de torneos luego iremos escalando ¿no? jugando torneos un poquito más arriesgados la cosa es de que hay mucho torneo cancelado en esto porque les digo hay poca gente participando hay poca gente mientras en el póker de stars juegan alrededor de cuántos les gustan no sé decir un número 70 mil personas están en línea aquí me imagino que ha de haber unas 200 100 personas en línea a lo mucho y necesitamos traer más personas aquí no solamente para que jueguen póker sino para darle valor agregado a el token THP bueno la invitación está ahí me estoy despido y despido y no me despido nos vemos hasta un próximo video de Póin Póquer tercer lugar adiós y tarifas